Deportistas de varias disciplinas que forman parte de la Federación Deportiva de Santo Domingo de Los Áchilas han logrado destacar en competencias a nivel nacional. Hugo Chila y Marcelo Mina, entrenadores de atletismo y lucha respectivamente, mencionaron que el desarrollo de sus pupilos denota progreso de manera favorable, trayendo consigo buenos resultados. Yo lo valido muy bien, a pesar de que fue la primera competencia y la última también del año, participaron muy bien los chicos, no han perdido tanto su nivel, se han mantenido y eso es lo importante que hay que rescatar en ello. Participamos en el primer ranking nacional, el cual también era un selectivo, clasificatorio a los Juegos Bolivarianos de la Juventud y también para la categoría juvenil, clasificatorio para los Juegos Panamericanos Juveniles, que se van a realizar el próximo año. Bueno, obtuvimos cinco primeros lugares, un segundo lugar y tres terceros lugares. Sobre la disciplina de lucha, Mina destacó la participación de una de sus pupilas. Al momento están a la espera del segundo ranking de competencias. Si Dios lo permite, los resultados se mantienen. Los cinco deportistas que obtuvieron el primer lugar ya estarían preseleccionados para la selección del Ecuador. Y también es importante manifestar que la deportista Leonela Grueso, quien participó en la categoría de 60 kilogramos en prejuvenil, se quedó ya concentrada con el equipo nacional, la zona base de entrenamiento en el Puyo. Adriana Chila, Evelyn Zurita y Noelia Martínez participaron este fin de semana en una competencia atlética en Quito. A pesar de que el terreno no fue favorable, se obtuvo buenos resultados. Es por ello que tienen miras a los Juegos Olímpicos, destacó el instructor de atletismo. Pienso que con ellas vamos a poder trabajar de una mejor manera para proyectarnos, si Dios lo permite, al 2024, que son los Juegos Olímpicos, que esperemos que ya vamos a hacer una buena planificación para llegar con ellas dos y tanto con Frixion y con Marcos Ponce también. La falta de recursos económicos por parte de la federación motivó a organizar actividades con el propósito de recaudar fondos para poder costar gastos de movilidad, entre otros. Se organizaron rifas, el profesor Alela Luis, igual con los alumnos que él tiene en el paraíso, se organizaron bingos, se organizaron diferentes actividades con el fin de recaudar los recursos y poder participar en este evento. A pesar de la pandemia, los deportistas continúan con los entrenamientos, cuya preparación se ha visto reflejada en las recientes competiciones. Los trabajos los realizan teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. Esperan que la situación financiera de la Federación Deportiva mejore. El apoyo para los atletas es fundamental. El apoyo para los atletas es fundamental.